¡Aquí están! ¡Las soñadoras de Huachuculpa! ¡Nuevamente! ¡Las hermanitas del final! Déjame, déjame, ya no vuelvas a buscarme Déjame, déjame, ya no vuelvas a buscarme Sigue, sigue tu camino, como tú lo has querido Sigue, sigue tu camino, como tú lo has buscado ¡Ay, ya! ¡Ja, ja! ¡Ay, ya! ¡Ja, ja! 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 ¡No puedo dejarte! ¡Solo quiero que me perdones, Santiago! ¡Por favor, te quiero mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! 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 Desde el paraíso de las orquídeas, Chihuahua, Chucolpa, Isabel y Densi Así gozan, así bailan, chacatanguas, chacatanguas, ¡eso! ¡Jara, jara! Bésale, bésale en sus labios mentirosos Bésale, bésale en sus labios traicioneros Porque yo ya me he cansado, bésale en labios mentirosos Porque yo ya me he cansado, bésale en labios traicioneros Para Franklin Nostraza y Miriam Torres a bailar este lindo chacatang Carlos Pongo Romero y su esposa Nelly Mendoza Quinteros Por Uruguay, Guajairumi, Chalcahuasi Sigue, 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 ¡vamos, vamos! ¿Acaso pensabas que iba a llorar por tu amor? ¿Acaso pensabas que iba a sufrir por tu amor? Amores tengo de sobra, como quieras en el campo Amores tengo de carrujelo Dale, 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 baila, baila, baila Para esos amores traicioneros Con aprecio para Juan Santaña ¡Dice, dice! ¡Vamos, Isabel! ¡Vamos, Delsi! ¡Una vueltecita, una vueltecita! ¡Zapatea, zapatea! ¡Efecto! ¡Zapatea, zapatea! ¡Lo sacaste! ¡Luzi! ¡Vamos, Delsi! ¡Vamos, Delsi! Gracias por ver el video.